hola hola a todos nuestros lindos suscriptores agradeciéndoles como siempre por el apoyo que nos dan y deseando muchas bendiciones del todopoderoso para cada uno de ustedes como pueden ver ya rosita ya le colocamos la hornilla acá donde va a estar ya instalada así es de que hoy ya no se va a estar agachando para cocinar rosita como estuvo estos otros días anteriores y ya le queda en una altura normal bien así es de que que nos va a preparar hoy este día rosita cuéntenos guineos en miel del racimo que se basó conserva de guineo y ese guineo más moncho barrotita que del que sabemos comprar vean no porque esto que a veces sabemos comprar no porque ahorita gracias a dios este tenemos bastantes ahí en la en la huerta y el dulce de atado es el que compró los guineos gracias a dios es del racimo que bajamos bien entonces rosita estará haciendo esa rica conserva de guineo más moncho si no pues con puro guineitos criollo con ya con con dulce de atado ahí ya arreglamos ya despacio mismo arreglando poco a poco ya tenemos también el molino ya instalado ya tenemos el molinito de mano es cierto la familia los colegas de los parientes del cid hay un saludo para estados unidos están ellos y nos ven en familia nos comentaba jazo alias jazo un saludo para el melinda también que ellos son de acá para su hijo ludwin un saludo para ellos allá para luis también el esposo de deis y los gemelitos y para los gemelitos y si este este también para la familia de de sara de a rosita sara también es hermana de ellos es posible nos vean también un saludo para sara y si no este que le diga ahí jazo o sea luis que vea ahí nuestros vídeos saludos para sara y para sus hijos también un saludo muy especial nos llamaban hoy uno de estos días diciéndonos que nos ven allá en familia así es de que un saludo especial para todos y continuamos con la elaboración de la guineos en miel de arroz vamos a esperar entonces que que este arroz y está ahí el el guineo ya sancochado guineos madurito vamos a darle tiempo entonces ahí que los guineitos estén están cochaditos estaban maduritos ya ustedes observaron ahí que son de este es el racimo que ya los comimos bastantes así también hemos podido comer guineos guineos majonchos pero ya están otros ya por cortarlos también además si hay como tres o cuatro racimos más gracias a dios estamos bendecidos acá nosotros aquí tenemos el dulce de atado vamos vamos a llegar a irte a un día aquí le dicen miel del dedo le dicen otro mire que negrito ve es que aquí ya vienen ya los más algunos salen quemaditos pero allá en la molienda si se consigue los más bonitos si con chelito hay uno que es más blanquito si vean si bien entonces vamos a ir al lado quizás a traer batidos también para hacer silate como si eso es allá por san vicente como que es verdad si es que aquí antes había usted pero hoy nada hoy se ha terminado todo eso ya de las moliendas bien así es de que entonces vamos a vamos a esperar entonces ahí dice rosita que ya estén sancochaditos los y guineos majonchos para hacer rica conserva de guineo le voy a echar ya ya está vea si blandito ya está sancochado le voy a echar canela rosita esta es la canela canela en rajita ya con este se va a ir poniendo negrito 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 así con el dulce de atado ahí está el dulce de atado a mi mamá le gusta este si vea así así nos estaba contando un día de estos vea que que ella es día dice conserva de guineo de guineo ella está poniendo negrito el camote en miel ah si también es bueno el camote el camote en miel ya no le duele la espalda barrosita para aquí pega sol porque como ya es algo tarde y el sol va así dejamos esto aquí para que el humo salga ya ha cambiado ya ha cambiado hoy en el verano y poco a poco vamos a ir arreglando más instalaciones de donde va a cocinar rosita hoy solo le hemos colocado ahí la hornilla para que ya no se esté agachando y no le duela la espalda ya está negrito eso rosita ya está ya la conserva de los majonchitos de los guineos majonchitos miren y comimos bastantes miren y todavía sobraron guineitos majonchos miren ese racimo era grande y bastantes guineos cada gaja Hicimos en sopa de res Hicimos en sopa de res Para la sopa de res Le echamos la sopa de res Y lo dejamos madurando Comimos maduro Y han sobrado aquí otros más Y estamos haciendo la La conserva Está preparando ya Rosita para Un rico antojito Salvadoreño Conserva de guineo Para quitar ese frillito Para los que tienen frío Allí en Estados Unidos Un poquito de esta conservita Para que entren en calor Ya vean Ya casi da punto Vamos a ver que se deshaga el dulce Bien Si porque se ve Tienen los pezitos Vamos a esperar entonces Para empezar a servir Los primeros Guacalitos de morro Bien yo creo que ya está Ya está Rosita Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está la conserva de guineo En esta gran hoyota Hoy es el tiempo de estos guacalitos de morro Ah si de verdad Hay tiempos que no salen Porque como las bolas están Si tiernitas Es como el tiempo de los cutucos Ajá Y hoy ya Las plazas pueden salir de estos De venta Mire y hay cucharitas también Verdad Si Ya están saliendo cucharitas De las que Se usan para beber atol Bien así es de que Ya está sirviendo La conserva de guineo Mire aquí está Así quedó Se puede dejar más deshecha también Pero como aquí Para que saboree también Los pedacitos de guineo De guineo Y también esto Ya es lo que despidió También Si guineo Si es cierto Hay quien que lo hace así deshecho Como puré Pero también se puede hacer Ah como puré Pero ahí es opcional Ahí como a uno le guste Vaya ahí está bien Aquí puede usted saborear Los pedacitos de De conserva de guineo Anderson Bien así es de que Se fue de que estuvo un ratito Se fue de que no quiso esperar No quiso esperar Allá le vamos a llevar Un poquito que le lleven a Anderson Hoy que está calentito Y aquí hay más Para los suscriptores Que quieran Un poquito de conserva de guineo Bien así es de que Vamos a despedirnos ya Presentando ahí Rosita despidas de ahí Gracias ahí por ver Nuestros videos humildes Humildes pero los hacemos Con mucho cariño Compartiendo de las cositas Que nosotros hacemos Para que Con ustedes para que puedan Disfrutar ellos Allí Con nosotros Típico del salvador Bien así es de que De guineo Así es de que Gracias por todo Y será hasta la próxima Dios les bendiga Hola Rebequita Gracias por ver el video Gracias por ver el video